Litquila, Paulo Londra y Roger King se tiraron un freestyle con un nene de 7 años. Fíjate que para mí no es nada, todo lo que tengo acá hasta ve que lo voy a escuchar en la entrada. Yo les digo que el pibe tiene talento, la rompe guachín que vino a rapearla acá en el evento. Yo le compré lo que dice a ti, siempre que te da un poco de beat para el beat. Ey, él es el free, estamos con el beat, estamos en el beat, de manera que sí. Demostramos que lo hacemos y mordimos como en sí, ya no me hacen reír, ya no me hacen sufrir. Estamos a pleno, cágueme un vuelo, yo voy con todos mis perros a rapear muy bueno. Quiero hacer esto todo el terreno y es por eso que el Ruger te demuestra que va a ser una movida. Demasiado que hoy vi un iniciativo, con el I de Pablo metiendo free con saliva. Para los rapiditos que no entienden la movida, tiene 7 años, tira mi bojito que a batería. Este free entre Litquila, Paulo Londra y Roger King con Camilo, el pequeño de tan solo 7 años que hizo el beat, se dio después de la finalización de la competencia de free que se realizó en Córdoba llamada LC Free, en donde se consagró campeón MRN San Juan. Además compitieron raperos conocidos como Saina y Sonny, con un jurado de lujo conformado por Paulo Londra, Litquila, Roger King y Lajoaki. Además, con los cantantes iba el de mente. Sin duda alguna, para los seguidores del free que vienen desde el quinto escalón, les habrá traído nostalgia haber escuchado rapear a Litquila y Paulo Londra juntos.